El alcalde de Cozoleacaque, Veracruz, Ponciano Vázquez Parisi, visitó el Jardín de Niños Justo Sierra, en donde compartió con los pequeños la tradicional rosca de reyes. El presidente municipal estuvo acompañado de miembros de su cabildo, profesores y padres de familia de la citada institución educativa. Sin faltar, por supuesto, Melchor, Gaspar y Baltazar, que sin duda alegraron la mañana a los pequeños. Aprovechando la ocasión, se pidió al alcalde que continúe otorgando el apoyo del gobierno municipal con las necesidades de esta escuela, para lo que Ponciano Vázquez Parisi apuntó en entrevista, que tiene un gran compromiso que es seguir apostándole a la educación para apoyar no solo a esta, sino a otras escuelas de Cozoleacaque. Partiendo la rosca de reyes, un poco retrasado con los niños, pero en diferentes escuelas seguimos partiendo la rosca y el compromiso con la educación. Es de los primeros compromisos que tenemos, principalmente en esta administración, seguirle trabajando, darle continuidad al trabajo en el rubro educativo. Le seguiremos apostando muy fuertemente a la sector. Tenemos un compromiso de dar 2.000 becas escolares por año para los niños, seguir aumentando el número de aulas y también domos, y demás solicitudes que tenemos en diferentes escuelas de todo el municipio. Nivel kinder, primaria, secundaria, bachilleratos, seguiremos trabajando en todos los niveles educativos. Asimismo, el alcalde dijo que este lunes arrancarán con un paquete de obras públicas, entre las que incluye la rehabilitación a los caminos rurales. El lunes arrancamos todos los días con unas pequeñas obras que se van a hacer por parte de la administración. A partir del lunes arrancaremos. Tenemos una plática con una empresa que viene por parte del estado, de la zona, de la parte rural, que viene a pavimentar, que es un compromiso de, que es parte del estado, que ya van a arrancar ellos, van a arrancar, no más están esperando bajar toda la maquinaria, ya empezaron a bajar maquinaria. Yo creo que la siguiente semana ya están por arrancar, ya tuvimos una plática con ellos, y la gran que de camino hay una plática con ellos de todos los agentes o subagentes que tuvimos la semana pasada para ver todas las necesidades que tienen, tanto de caminos y necesidades que tienen en la zona rural, para trabajar ya de la mano.